Gracias, señora Bey. Yo quiero un poco aclarar, porque no quiero que quede en el aire, una cuestión que ha planteado, que es que durante la pandemia no se han tomado medidas, y no es así, y se las voy a detallar, o la idea de que paremos los desahucios que se están practicando. Pero, en teoría, no tiene que plantearse ningún desahucio, porque lo suspendimos, los desahucios, en el estado de alarma. Lo hemos prorrogado, todas estas medidas están prorrogadas, pero tiene que haber algún contrato. Esta mañana el señor Rufián ha enseñado una foto de un desahucio que me impactó ayer cuando lo vi, y, lógicamente, me interesé rápidamente porque, sorprendentemente, el decreto que planteamos no permite estos desahucios. Efectivamente, parece ser que era una ocupación en la medida en que no tenía contrato. No ha de ir contrato, no sé el motivo de la posesión, posiblemente sea una ocupación, no lo sé. Lo que sí que es verdad es que no hay contrato y que depende de la Sareb y que, evidentemente, nos hemos puesto en contacto porque no es la imagen que este país merece. Eso sí que estoy de acuerdo. Máxime, si hay menores. Desde luego, las medidas que aprobamos y que aprobó este Gobierno no permiten los desahucios. Por lo tanto, no es una respuesta de si estoy a favor, es que ya lo hemos hecho y no permiten los desahucios. Desde el comienzo de la crisis sanitaria hemos ido adoptando numerosas medidas en materia de vivienda para paliar sus efectos. No podemos pedir confinamiento y, al mismo tiempo, poner en riesgo la posibilidad de una morada. Es una contradicción. Y, por eso, suspendimos el procedimiento de desahucio y de lanzamientos que afectaran a arrendamientos de vivienda, porque previamente ya había una moratoria también para deudores hipotecarios. Prorrogamos seis meses los contratos de arrendamiento que finalizaran en ese periodo. Automatización en la prórroga de los contratos. En situación de vulnerabilidad, cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, se le planteó la reducción del 50% de la renta o moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler, para diferenciar de los pequeños arrendedores de los grandes tenedores. Se implementó un programa nuevo de ayudas para permitir la concesión de ayudas directas al alquiler a las personas arrendatarias. Se flexibiliza y agiliza la gestión del plan estatal de vivienda. Lo relajamos enormemente, este plan, para poder dar cobertura. Se agilizó el tratamiento, el trámite de comprobación documental y de requisitos a cumplir para acceder a los programas de ayuda. Se ordenó adelantar los importes del plan estatal a las comunidades autónomas, para que tuvieran dinero para poder tener actuaciones. Se incorporó también un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y personas especialmente vulnerables. Y se posibilita también la adquisición de viviendas con ayudas del plan por las administraciones y entidades públicas. Y se implantó una línea de avales con garantía del Estado, intereses que paga el Estado, para poder cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler. Todo esto lo hemos prorrogado. O sea que, en teoría, legalmente, no deben producirse desahucios por impago. Como de la misma forma cuando me he hablado de que la gente no entiende de competencias, pero sí de que le corten la luz, esta es otra medida que también se planteó, que se aprobó y adoptó este Gobierno para evitar cortes energéticos también a las familias por impago, tanto de luz como agua. Todas estas medidas las tomamos en su momento, desde primera hora en que empezó la crisis. Y siguen en vigor, y siguen en vigor porque las renovamos. Yo, en cuanto a por qué una ley de vivienda y por qué no prisas, pues mire, el mercado está como está. Nadie sabe ciertamente muy bien cómo está el mercado del alquiler. Puede haber casos puntuales, pero es imposible tener un diagnóstico en esta situación de pandemia. Pero le digo, una ley que afecta a la propiedad privada, una medida, mejor dicho, que afecta a la propiedad privada, necesita las garantías de una ley. No nos vale cualquier decreto, porque si así fuera, ya no estaríamos planteándonos la constitucionalidad del aprobado en Cataluña. Es que no estaríamos planteando la constitucionalidad del aprobado aquí. Y porque queremos blindar y ser efectivos en esta medida, nos hace falta una ley. Y qué mejor ley que la que ya tenemos a mano, que es la ley de vivienda. Y por terminar, que me quedan 35 segundos, no haga un mensaje de mandar a parar a la gente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con todo respeto, son funcionarios. Ellos no son los que mandatan para hacer ningún desahucio. Son los instrumentos de los que dispone la ley para intervenir. Seguro que muchos de ellos no lo hacen con ningún gusto. Gracias. Muchas gracias, señor ministro.